En manos de todos ellos, de los que serán diputados locales, de los que serán diputados federales, de nuestros alcaldes que no han hecho muy bien, como Chuy Valdés, como Fernando Lucheta, como Álvaro Rueda, como todos los que ustedes ven ahí, que vamos a caminar junto con ustedes, porque el PRI, el PRI es el partido más grande de México. Y es cierto, hay que decirlo.